Le damos la bienvenida. Tenemos unas preguntas para usted. El Network Marketing ha crecido como sector más de un 70% en los últimos cinco años. Según Direct Sailing Association de Estados Unidos, hoy existen más de 100 millones de emprendedores que se dedican a tiempo total o parcial a esta actividad. 100 millones equivalen a toda la población de Colombia, Ecuador y Perú juntas. Cada mes, más de 500 mil personas en todo el mundo se incorporan a este modelo de negocio. Además, existen miles de empresas con este esquema comercial y decenas más que se incorporan mes tras mes. En Colombia, en el año 2013, se creó la primera ley que regulaba las actividades de venta directa y multinivel para establecer un control sobre las prácticas y las normas que éstas debían cumplir para ser consideradas empresas legítimas. Hoy en día, se da seguimiento y vigilancia a cientos de empresas para garantizar la legalidad de las mismas y preservar los recursos de miles de colombianos. El modelo de Colombia ya se está exportando a decenas de países como referente de la regulación de un sector que mueve a millones de personas y miles de millones de dólares. Un modelo para regular a las empresas y evitar el fraude fiscal. Pero, ¿quién protege el eslabón más débil de la cadena? El emprendedor networker. ¿Quién le ofrece unas competencias formativas normalizadas? ¿Quién lo asesora fiscal, contable e institucionalmente? ¿Quién lo defiende frente a las posibles malas prácticas de otros networkers o de las mismas empresas? En Colombia, nace el primer gremio internacional para profesionales de network marketing. Les presentamos ASPRONED, la primera asociación profesional de networkers. Una institución sin ánimo de lucro que presta su colaboración a entes gubernamentales y de regulación de cada país para ofrecer todo el apoyo y velar por la buena imagen y las buenas prácticas en este sector. Al día de hoy, ya se están estableciendo comunicaciones con las cámaras de comercio y otras instituciones para la apertura de países como Ecuador, Perú, México, República Dominicana, entre otros. Representamos a un gremio integrado por más de 100 millones de personas. Y para nosotros, es un honor empoderarle a usted. El orgullo de un sector que mueve la economía día a día. AsPRONED, juntos es mejor. Gracias por ver el video.